¡Hola chicos! Hoy estoy aquí con... Erika Y vamos a estar jugando Dress to Infest en Roblox, ¿vale? Es un juego que ya hemos jugado, ya hemos hecho una primera parte de esto Y a muchos de vosotros os gustó, así que hoy vamos a hacer una segunda parte Y se supone que en el juego han cambiado un montón de cosas, yo no sé, yo desde la última vez que jugamos no lo he vuelto a jugar Entonces, Erika aquí es la experta, Erika aquí es la que sabe todo lo que ha cambiado Sí, porque siempre juego, casi todo el día Y bueno, hoy vamos a jugar juntas Han cambiado un montón de... es de Halloween ahora Entonces tiene que haber un montón de cosas así como... Espero que, ¿sabéis? Spooky Scouts Sí, espero que lo que haya cambiado es que hayan como temortitas nuevas de Halloween A ver, no sé Ay, vale, pero... Tenemos dos minutos, Erika ¿Empezamos esta o...? Sí, podemos ver porque... Vale, entonces, academia, eso significa que para el cole y para... ¿sabes? Vale Es que hay una cosa muy guay en... Vale Aquí es donde empieza a jugar Erika y yo no hago nada Sí, es que hay en hair... Vale En el pelo Esto que puedes... Ah, sí, ese es el dientito que se mueve, ¿no? Que puedes animarlo Vale, pues pon eso si quieres, bueno Y a mí me encanta Erika en Roblox tiene literalmente todo Tiene el VIP, tiene el maquillaje personalizado Madre mía Tiene un montón de cosas Y es que lo que pasa es que yo no lo tengo, obviamente, porque yo no lo juego Y, vale, ¿vas a hacer eso? Es como Halloween Vale, pero tienes que hacerlo rápido ¡Eh! ¡Mira quién se ha unido! ¡Papi! Se ha unido a mi padre ¡Qué raro! Me voy a estar jugando con nosotros Vale ¿Por qué le has puesto una cara como si estuviera triste? No sé Porque no está Vale Ah, no está Vale Ahora ve a cambiar Porque como no quiere ir al cole Vale, tiene sentido Cambiarle la... Sí Sí Y hay una cosa... Erika, corre, tenemos un minuto Vale, voy a coger los books Los books, vale Erika Voy a ponerme... ¡Ay! ¡Está muy bien! Vale Voy a ponerme esta sudadera ¿Han cambiado todo de sitio? Sí Como tú no estabas Claro Han cambiado casi todo Vale A ver, vamos a ir rápido al... Toma No, Erika, a ver, a ver, a ver Al tema de aquí Y vamos a ponerme... ¿No es esto? ¡Ay! Oye, oye, no te ha quedado nada mal Esto es muy mala Vale, pero necesitas zapatos, por lo menos Sí Y estás viendo con sudadera clase Bueno Vale Vamos a ponernos estos... Botas Vale Hazlas negras Bueno, o blancas Pero entonces que sean completamente... De un color o de otro Vale Completamente negros ¡Porque! Mi hermanita bonita lo dice Y... Siempre... Vale, vamos a poner medias Medias, 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 medias Sí, medias ¡Aaah! Los medias estaban ahí antes Ahora, ¿dónde están las medias? Erika, a ver, a ver Ah, ponte las con... Vale Así ¿De qué co...? ¿Quieres hacerlas con...? Sí, es que son las más bonitas Vale No, no, no Más... Vale Esas, sí Y... ¿Puedes hacer que cojas de esas libras como...? ¿Te acuerdas que había para cogerlas así? Sí, pero ahí te quita todo el outfit Ah, vale Entonces no Una mochila Una mochila Una mochila Una mochila Una mochila Vale, ¿bien? ¿Blanca también? No, negra Negra, vale Todo negro Todo blanco y negro Muy bien Oye, yo si fuera a ser clase No me dejarían ir, la verdad Ya, es que... Ella va a hacer otro... A ver cómo se ha vestido Es verdad Oye, es que la gente... Yo, por ejemplo, si yo fuera así a clase A mí no me dejarían ir así a clase Me irían de otra casa y cámbiate Ellos hacen como modelos Ya, pero a mí no me dejarían ir así Yo no me dejaría totalmente otra cosa Pero bueno Ya Porque es que... Ellos nos ponen como modelos y cosas Tú también con sudadero Bueno, sí Estaba bonita Estaba bonita Vamos a ponerle tres ¿Tres? Sí Estaba muy bonita Muy bonita Mira, está muy bonita Está muy chula Vamos a ponerle cuántas he pedido Tres Claro que sí Le he puesto cuatro para... ¿Para qué? Vale Bueno, no sé por qué está bonita Vale Eh... Pero es que, chicos No tiene ningún sentido esto Vamos a ponerle dos porque está bonita Porque está bonita No, la queda muy bien, en verdad Sí, tres Dos ¿Dos? Dos, dos, dos No, 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 no Dos, vale Menos mal No, pero es que... ¿Cómo que no os justo? A ver Ay, esa está vestida súper bonita Sí Vamos a ponerle tres ¿Tres? Tres Ponle tres, Erika Vale No, esa está bonita Esa a mí me gusta Pero hay... Oye, pero para la presión de... Pero así no podéis ir al cole Así sí Así sí que me dejarían, creo Ah Bueno, no importa Bueno, así tampoco realmente Esa casi no se ha copiado Pero está bien No se ha copiado Erika, tú vas con sudadera Bueno, ya Aquí se lo puede ponerle... Bueno Porque, claro, aquí la temática es esa Entonces, obviamente hay coles en los que te dicen Voy a ponerte lo que tú quieras Pero aquí la idea es ponerte como uniforme Ya, pero ya me apuesto como yo quiero... Porque sí Vamos a ponerle dos Porque el outfit está normal El outfit está normal Pero es que no ha tenido tiempo Vale Pero el siguiente outfit lo vamos a hacer juntas Sí Sí Vale Eh... ¿Cuándo nos toca? Madre mía Pero últimamente... Vale Últimamente hay muchas chicas Pero ahora casi solo hay, chicos Bueno, no solo ¿Qué opinas sobre este? Yo creo que... Yo creo que dos No tienen pelo Lleva las ambas Bueno, que no lo son, ¿vale? Pero... Ay, mira, ahí vienes tú Ahí vengo yo A ver Vamos a hacer el de... Vale Vamos a ponerle... Vale No, yo creo que nos ha salido bien, la verdad Bueno, te ha salido bien Bueno, te ha salido bien Huefsy tour Duck Ay... ¿Qué? 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 No, no, no Eso es una estrella Eso... Eso es... Dale, tres Dos No, dale más Dale más No es normal Dale más, dale más No ¿Qué? ¿Qué? No Vale ¿Qué? Creo que... Creo que es el fue último, ¿eh? Sí Sí A ver Somos terceras Terceras Qué bien Voy a hacer el... Vale A ver Sinceramente Yo creo que la que quedó primera Es la que más como que Va con la temática Espera Vamos a quitarnos la ropa No, querías... No, no, no Tenemos que hacerlo desde el principio Es que estaría bonito No, tenemos que hacerlo desde el principio Vale Vale Esto puede ser muy chulo Esto puede ser muy chulo Esto puede ser muy chulo Sobrevivientes de un apocalipsis Eso significa que cuando hay... O sea Por ejemplo Imagínate Hay un montón de zombies ¿Vale? Y todos los zombies quieren comerse a todo el mundo Y entonces Luego la gente que sobrevive son estos ¿Sabes? O sea, es como... Vea el vieti Vale Allí en Halloween Vamos a hacer primero en la cara Y esto, ¿no? Pero, espera Ahí hay muchas... Vale, vale Y sí Y sí somos una bronca Vale O sea, no te debemos aquí Pero podemos hacer una bronca Pero... ¿Quieres hacerla así? Sí, 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 sí Espera No No, no Así no No, no, no Así ¿Así? No, no Vamos a hacer así Sí, vale, vale Vale Entonces ¿Quieres hacerla? Esto ¿Esto? Sí ¿La falda o lo de arriba? Los dos Vale Sería... Pero el color hay que cambiarlo ¿Morado? Pero vamos a tener entonces morado ¿Y dark purple? Vale, vale, vale No, eso es como... Este, este Eso es como así No, pero eso es morado como... Vale, bueno, como tú quieras Y es que... Vale, y ahora tenemos que hacer la falda La falda ¿Quieres hacerla de este color también? ¿O quieres hacerla negra? Vale, vamos a hacer la negra ¿Negra? Sí Vale Así Y entonces, ahora, espera, espera, espera Necesitamos botas Espera Ah, ah, vale El pelo ¿Se puede hacer aquí el pelo? Sí Vale Claro Vale, rica ¿Qué quieres hacer? ¿El que se mueve otra vez? No, vamos a poner uno de arriba Este No, pero este no es de... Este no es de... No, 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 no Vamos a poner el que se mueve Y vamos a hacerlo... Este lo hacemos verde ¿Sabes? Verde O sea, yo qué sé Somos una bruja Tampoco podemos tener el pelo súper... Bueno Blanco Blanco, sí Y... A ver si hay una... ¿Una qué? Ah, sí, sí, sí Un gorro de... Sí, pero no hay ni... Vale Aquí no hay No, hay ni... Y si nos ponemos... Vale, vamos a ponernos esto Por si acaso Vale ¿Por qué? Y vamos a ponernos ese... Llavero ¿Qué llavero? ¿Qué era solamente? Esto, vale Púntelo, púntelo Sí Vale De negro también De negro Todo A ver De negro Esto es la cosa que está aquí en la cabeza ¿Ves? Vale, la de negro ¿Así? Entonces Ahora vamos a ir a... ¿La cara la vamos a dejar así o no? Eh... La cara la podemos hacer... ¿Así? Eso está muy chulo Eso está muy chulo Eso está muy chulo Eso está muy chulo Y se puede cambiar alguna cosa de ahí O sea, se puede añadir alguna cosa Ah, no, 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 no Sí, es que se quita No, vale Entonces vamos a dejar los tipos de casa Mira, esta o esta Esta yo creo Vale Vale Es que ahí han cambiado unas cosas muy chulas Que... Y si vamos a hacer una, por ejemplo O sea, la falda o algo Hacer que tenga como algún estampado ¿Qué crees? ¿Qué es esto? Esto A lo mejor hacerla como más... No sé Algo de Halloween Esto puede estar chulo O esto Esto tiene que estar chulo Erika, Erika, Erika Mira, 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 mira Luego si no te gusta lo cambiamos Pero hacemos así Luego el top también Aunque el top prácticamente no se ve A ver Es que yo creo que esto es más así como Da más miedo, ¿sabes? Y luego lo otro Ah, vale No, lo otro así Déjame ¿Qué te parece? Vale ¿Y quieres usar este outfit para otros? Vale Pero espera Necesitamos botas Sí Botas Espera Vamos a ver qué hay aquí Vamos a ver qué hay aquí ¿Te gusta? Yo creo que Veas lo tanto Y si hacemos Así Y lo hacemos Ticando de negro Todo O sea, así 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 Y así Ah, eso está muy bien ¿Te gusta? Sí Y mira ¿Puedo? Sí Eh, mira A ver, ¿qué más nos ve? No, oye Yo creo que nos está quedando O sea, no tiene nada que ver La temática Pero nos está quedando ¿Ese quieres? ¿Ese quieres? ¿Papi? Claro Mira Vamos a ir así Vale Y vamos a saber Ah, vale Pon bruja Vale No, así, no, así, no Así, no, así, no Ahí A ver, así Así ¿Lo guardas? Vale Ahora quita Porque tenemos que poner más cosas Necesitamos un collar Porque no puedes estar O sea, yo creo que quedaría bonito Vale ¿Dónde estaban los collares? Erika, no lo sé Eres tú lo que sabes Vale Ahí, ahí, ahí Arriba Este ¿Ese? Vale Y hazlo totalmente negro, por ejemplo Nos está quedando muy chulo Ya lo sé Y vamos a ver Guantes Guantes, guantes, guantes Sí, guantes, guantes Guantes tienen que estar bien Sí Eh ¿Dónde están los guantes, Erika? Allá abajo Vale Pero sin Vale Sin eso Bien Pero no blancos Vale, negros Hazlos O hazlos del color este Mira, rojo, así Así Vale ¿Te gusta? Sí, me encanta Vale Vamos a ponerlo Para tu versión Vamos a poner medias o no? Vamos a ponerle medias Vamos a Erika, corre, corre, corre Medias Vale Y ahora Se le puede cambiar el Ay, no No da tiempo No da tiempo No No Es que Con el chulo que estaba aquí abajo Y yo Vale Vamos a ver Esta Vale A ver Se ha vestido todo Este está bonito Vamos a ponerle tres Yo creo que esta Casi no se ha copiado No, no se ha copiado Erika no te copia todo el mundo Vale Vale Venga Es que esto es normal Porque Ellos ponen subribuidores Y ellos se ponen como los zombies Ah Esa está chula Sí Esta es subribuido Pero con fan No, no Esa me gusta Esa Tú puedes hacer alguna cosa de esas Para que quede como Si compras Ah Y tienes suficiente Ah, no, tienes 1100 No puedes Vale, pues nada Oye, que chulo Uy, eso es un gatito Sí, pero igual con la bruja No puedo hacer nada Es verdad Vale, es verdad que somos brujas Vale Bueno, con brujas no te puedes caer al suelo Es que yo creo que nos ha quedado muy chulo Es que yo creo que nos ha quedado muy chulo Ya Qué mona Es que esta oficina es como Súper bonita Vale Es que me encanta Pero oye la gente que se viste Yo no lo vi O sea, mira Yo entiendo la gente que se viste de una manera así como súper rara Porque yo que sé por qué no Pero es como muy, no sé Muy original No, pero ¿por qué le has puesto dos estrellas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene No Pero para O sea, no tiene Para ponerlo No Uy Eh, que se ponen las otras No, porque, o sea, el otro Ay, no, no se ha puesto aquí Ay Vale ¿Puedes pasar? ¿Puedes hacer algo? No, no puedo hacer nada Ah Vale, no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No pruebe Vale Sí Bueno, lo que decía Que el otro, o sea, no tiene nada No puede Ay Vale, vale Pero es como un vampiro Pero lleva un gato No, ponle más No No, ponle más Pero si se ha visto lo raro Pero por qué Se ha vestido muy malo Se ha vestido muy malo No No ¿Qué haces? Es nuestro padre No No, para Es nuestro padre Tenemos que darlo ¿Y qué? Se ha vestido feo No Por eso te lo decía Por eso Veintidós Veintidós ¿Cómo? No, pero te ha quedado Ha quedado bonita la outfit Por lo menos ¿Cómo? No, oye, oye Mi padre está saltando Está feliz Vale Vamos a poner las medias del color Vale ¿Vas a guardar el outfit? Sí Vale No, yo creo que ha quedado muy bien A mi me gusta Vale, sin medias está más No, pero estaba guapa antes Bueno, como tú quieras Pero yo creo que estaba guapa Sí, porque estaba mejor así Chicos ¿Sabéis lo que tenéis que hacer ahora? Tenéis que darnos un montón Un montón Un montón de likes Porque así haremos una tercera parte de este reto Y tenéis que comentar Que tenemos que jugar más Es verdad Tenéis que comentarnos Que otros juegos queréis que juguemos Y nada Nos vemos chicos Chao